Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Bravo Aro, soy investigador postdoctoral en la Universidad de Cambridge. Soy de Chile, como podrán ver, tuve el privilegio de hacer el pregrado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Cursé el magíster en el mismo departamento de Ingeniería Civil del que ingresé el año 2013, principalmente porque a medida que avanzaban los cursos de pregrado, mi interés por la ingeniería sísmica aplicada particularmente era cada vez mayor. Y hoy con distancia puedo decir que eso estuvo en gran medida, en gran parte motivado por el ambiente de altísima calidad que se respiraba en la facultad y en el departamento. Y hacer el magíster era la forma natural de aprender más en un ambiente para mí ya conocido que sabía no me decepcionaría. Creo sin temor a exagerar que haber cursado el posgrado en la facultad de alguna forma transformó para siempre mi vida personal y profesional. Ciertamente me permitió empezar mis estudios de doctorado en Inglaterra, donde he tenido la suerte de conocer gente de todo el mundo profesionalmente extraordinaria y he podido constatar la altísima calidad de la formación que había recibido en Chile, especialmente en el programa de Magíster en Ingeniería Estructural, Sísmica y Geotécnica. Un saludo para todos. Chau.